Muy bien, muy buenas tardes a todos. Vamos a ver en la primera aplicación una pregunta donde el cine me está pidiendo que diga ¿Cuáles de las siguientes expresiones son algebraicas racionales enteras? Entonces me dan el primer monomio. Bueno, para la primera expresión, me dan p de x igual a x a la cuarta en menos 3 al cuadrado más 4x menos 3. Es una línea, ¿correcto? Bueno, dejémoslo ahí conmigo, yo se va. Número 2. La otra expresión que tiene usted es u de x igual a x a la 7 menos 4x a la 2. Y en la tercera, en la tercera, se dan el eje de x igual a 2 tercios de x elevado al eje de x. Entonces a mí lo que me están pidiendo... Continúo. A ver si están viniendo, ¿no? Que digan de estas expresiones cuál de ellas es en este tema que va a estar razonable entero. Sí, chicos, lo primero que tienen que saber es la notación. La notación es clave. La notación es el nombre del polinomio, porque en él aparecen las variables. Todo gira en función de ella. Cuando yo miro la notación, es el nombre de la expresión. E, Q, S. Y entre paréntesis, si están mirando, hay una letrita. ¿Qué significa eso? Que esa es la variable. Ya te dije hace un momento que todo va a girar en torno a ella. ¿Cómo se puede decir que la expresión que me han dado es la teoría racional entera? Solamente mira el exponente. El exponente de la variable. Si esta es entera positiva, ¿qué es racional entera? Es polinomio. Pero vamos a mirar, para ello tengo que saber qué significa, ¿no? Que sea entero positivo. Que tus exponentes no pueden ser negativos, no pueden ser negativos, ¿no? Estoy mirando que en el primer caso no hay alguna cosa. El exponente es cuatro positivo, el exponente es dos positivo, el exponente es uno positivo. No me lo digo. Y el exponente de la independencia siempre tiene al exponente cero. Usted tiene alegrada que le va a dar al exponente cero. Siempre que el exponente de la independencia no nos diría, pero si no, están todos los exponentes. el exponente cero. esto con la inversión algebraica racional, es un polinomio. Un polinomio. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Entonces, vamos a poner que es así como allá. Bien. ¿Vos vemos un shake? Correcto. Entonces, nuevamente, veo que la demostración sigue siendo la variable x. Pero, ¿qué es el resultado no se pone? Acá es positivo. Pero, ¿qué es el resultado? Es negativo. Y todos sabemos por ahí el exponente de que yo tengo que tendría que invertir esa variable, ¿no? ¿Y a dónde se va a ir? Al que denomina por el exponente negativo. De ahí es más de la potenciación. El exponente negativo. Entonces, ya cuando hay un exponente negativo eso ya no es lo que me están midiendo. ¿Qué es lo que me están midiendo? O sea, no cumple, ¿no? Que siempre el exponente negativo se va a estar al exponente. Entonces, evidentemente, alguien que abajo va a tener un tipo de expresión. Cuando la variable, chicos, escúchame, se va al denominador y pasa que una de ellas se vaya al denominador. ¿Quién? La variable. Para que sea fracción anaria. A mí no me interesa el coeficiente. Me interesa la variable porque todo gira en torno a ella. Entonces, yo tengo el exponente negativo ahora lo que va a pasar es que el exponente se va a ir abajo. Ahora, el exponente negativo. El exponente negativo. Es un exponente negativo. Fracción. Cuando uno cumple con la primera condición de ganas. Es una condición de ganas. Sí. Pero, por ejemplo, las fracciones. Acá, no me interesa. Porque, por ejemplo, no nos puede entender. Es la parte de la media, ¿no? ¿Quién de bobinada? La condición es un gran opción. Es, ¿no? El exponente el 6, el exponente el 8, el exponente es decir, razonal intera. Entonces, razonal intera. Por lo que es decir, Entonces, la expresión algebra es una razonal intera. Chicos, la expresión algebra es una razonal intera. Es una razonal intera. Es una razonal intera. Pero, quiero que usted me diga en el chat. ¿Por qué la razonal intera? La razonal intera. Esa es la expresión alfinebra está fraccionalia. Fraccionalia. Quiero que me lo diga usted en el chat porque es fraccionalia. La razonal intera. Es igual que la razonal intera. Es la expresión alfinebra está fraccionalia. Para que sea polinomio, para que sea polinomio, los exponentes de las maneras deben ser números enteros. ¿Correcto? Positivos. Muy bien. También se puede incluir al cero independiente. Vamos a la parte número dos. No se queden con la duda, por favor. Yo quería que sea que sea personal. Por favor. ¿Cuántos de ustedes no han revisado? ¿Cuántos de ustedes no han pedido y han completado lo que dice ahí en esa ficha? Número uno. Y el continuador. Número dos. Ahora, se indique cuáles de las siguientes expresiones son fraccionales y fraccionales. Y era lo siguiente. Número uno en el romano. Esa la siguiente expresión. PX igual X al cuadrado más 3X a la menos 4 más 2X más 1. Una tensada. Número dos. Número dos. Tienes F de X igual la línea de división 3X al cuadrado más 2 y va a poner X más 1. Va a poner X más ¿No? Entonces tenemos a ver X más más agua que la tercera que tiene que tiene X igual a lo que tiene y es a lo que es sobre 5 más dos décimas, tres siete listo hace un momento que para poder verificar ustedes tienen que mirar las variables solamente tienen que mirar las variables nada más ya por la vibración todos dependen de entonces voy a mirar el exponente de positivo negativo para que sea por la ley del exponente la potenciación es decir que sería una fraccional fraccional porque 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 al menos una de las variables se denomina dos ¿por qué? eso es fraccional el exponente es fraccional pero ahora mira es fraccional es fraccional ¿por qué? eso es fraccional es fraccional es fraccional pero la que está acá no es una de las variables la de arriba ¿no? es fraccional es fraccional entero el exponente es un polinomio inclusive un polinomio es fraccional y hay que racionar entero racional entero en el otro lo que es está bien ok le explique el artículo de un error es que las expectativas de reacción irracional me da 4 vamos a tener vamos a tener m que se saca m de x igual pero una de igual a 5 x al exponente 6 más 2 x al exponente 7 menos 3x al cuadrado más 7 por un espacio vamos al número 2 x igual x igual a 2 3x x 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 2 x 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 5 que multiplica a la valentía de X más 3 X cuadrados que es un número a 7 más 1 y pues al número 4 tenemos que se llama H de X igual 2 X cuadrados más 3 más 1 sobre 4 X más 1 bueno, ahí va listo el ejercicio que yo diga cuáles de estas expresiones son racionales entonces son irracionales chicos nuevamente le reitero para clasificarlas profesor donde tenemos miradas las variables por favor anunce alguien yo no puedo porque él llama la parte médica los coeficientes ¿qué es la variable? profesor ¿quién es la variable? la notación de los indicados la notación de los indicados tiene que nada de la variable ¿cuál? en este punto no sólo salía la notación de B el P de X así se lee ¿no? es que en X o H en X también se dice entonces para ver para ser certificada a esta expresión voy a mirar los exponentes yo creo que hay momentos positivos como están acá en el recito es una expresión de la interés es un polígono que más fácil en el P de X los coeficientes de los índoles me interesa ver acá los exponentes ¿no? de X entonces vamos a explicar que esta es expresión algebráida fraccional en el P en el P en la segunda los exponentes fraccionarios mira lo voy a enterrar a la y cuando tenemos un exponente fraccionario lo cambia por el operador radical ¿no? entonces quiere decir que acá hay un radical irracional 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 pero además mira acá se ha combinado con este de garantía ahí está que es expresión algebráida aquí es racional es accionario si usted me clasifica con un pleno que me acabo de hacer yo que usted está aprendiendo la parte teórica de la clasificación de las expresiones algebráida ¿no? vamos a ver esta expresión es una expresión algebráida y más en primer lugar es irracional ¿por qué irracional es porque son porque son que son que son que son que son que son racionarios ¿no? y ya tiene la 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 irracional irracional irracional. Por fin, invalidad y adaptado por análisis específicos, ¿cuál es? ¿Tiene que ser como exponente fraccional o puede ser? Tengan cuidado, ¿no? Ahora, mira, acá está bien, acá está, dentro de lo que está invalidad y está en la actividad de la firma, es que ya es. Y un año que es una vez es traccionario para tener la tecnología contaba ya la identificación de la comunidad o traccional. A función de los alumnos siempre que usted va a clasificar las expresiones algebraicas por favor, miren la variable miren la variable y usted la va a poder clasificar no se va a confundir, ¿de acuerdo? vamos a ver el tema número 4 vamos a ver el tema número 4 y votar el término de exactitud me da esta expresión, jóvenes a ver, usted tiene una expresión de esta forma x a la x más 5 x a la 5 menos n 5 menos n más x elevado a la n sobre 2 ¿y tiene valor? ah no para n ¿qué va a pasar? si n vale 4 si n es igual a 4 ¿qué va a pasar con esta expresión? que sencillo, ¿no? lo que hay que hacer es que me casamos y me da cuenta que pasa ¿qué pasa con los exponentes? entonces reemplazando 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 podemos dar x 4 menos 3 porque está diciendo que vale 4 más nuestra 6 vale 5 menos 4 más más vuelve acá 4 menos y bueno acá me queda x más x más x al cuadrado me ha quedado 2 veces x porque puede haber que decir que no es lo que me dejaste más x al cuadrado bueno como ya he dicho el segundo es un número sincero positivo profesor es la enfermedad es una enfermedad es una enfermedad alta y la enfermedad de la enfermedad en la enfermedad en la enfermedad siempre que se den conentes sean números enteros positivos ¿No? ¿Estás bien? ¿Ok? Bien, chicos, vamos a ver las cosas número 5, entonces voy a ver, así me voy a procesar y me dan la siguiente expresión si el polinomio si el polinomio ya vamos a ver cómo la aplicamos acá entonces el decrimino o el valor de cero que cumpla para que esta expresión sea un polinomio en vez de que esta expresión es un polinomio es un polinomio el valor de la expresión es y vale, le pone n medio más y más y más internos y más y más la condición es un valor mínimo para que la expresión sea un polinomio evidentemente para que eso ocurra entonces la condición es que la expresión se va a la forma que la expresión anterior sea un polinomio sea un polinomio entonces voy a volver ahorita para explicar un polinomio no es un polinomio que quiere decir que ahí hay exponentes porque eso no deben haber exponentes fraccionarios ni tampoco alternativos todos deben ser números enteros positivos sí entonces que en este momento hay que haber dado denominadores para que eso desaparezca ustedes deben ser el mínimo como un múltiplo de ellos ¿no? entonces como ustedes son ratitos los son similentes profesores el MTM de esos denominadores es el entonces justamente es el mínimo ahora que ustedes hayan dicho entonces entonces es el mismo valor entero que va a poner entonces cuando ustedes el cambio todos se ponen los enteros la teoría X usted cambia X entre 2 más X usted pone X entre 3 más igual X acá acá me queda 1 2 me queda 2 y acá me queda más 3 4 entonces me explico los respondientes estoy mirando que todos son positivos y el 0 entonces ¿qué es el ejemplo que ha llegado acá? ¿qué es el punto? ¿o qué? no y el mínimo valor que va a cumplir es el mínimo que es ¿qué es el número 6? ¿qué es el vamos a ver el número 6 me da un polinomio P de X igual 2X al cuadrado 2X al cuadrado menos 3X menos 3X más típico más típico ¿no? entonces me están pidiendo que haga un valor numérico lo que me están pidiendo que es el ejercicio si ustedes están mirando sus fichas jóvenes es que calcule el valor numérico de ese polinomio a mí me piden que calcule 3X miren por P D 3X 3X 2X es que yo a esta variada en esta taza lo cambio por ese o ese 3X cada vez que yo vea en mi expresión en este caso mi polinomio hasta que trae los cambios por el número 3 pero mucho cuidado voy a hacer el reemplazo 2X 9X la elección ahí está el reiki el profesor donde trae el reiki el profesor se lleva 2 años 4 años menos el reiki el reiki ahí está la elección el profesor ahí el profesor el reiki porque el reiki más el 3 según el dato que tengo acá tenía el 3 más 5X pero hay un copitán no sé porque las izquierdas son relaciones con mucho cuidado que actuamos la elección primero 9X2 9X2 y 18 claro esto primero la elección que tiene lujo muere poco lujo entonces pd3 es igual a 14 la respuesta es el valor de un médico es 14 en algunos casos pueden dar este tipo de 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 digamos en este caso por ejemplo tiene un variable se dicen que pd3 no l de x y o m x y ahora te diré que lo que llegó variable mira ya te dije que está la primera es la noción es el nombre del polinomio en este caso y bueno me diría de esta forma es igual a x al cuadrado es menos x por n más y cuadrado me piden que calcule mt me piden mt entre paréntesis me ponen menos 2 o más 2 entonces guardando el orden el primero corresponde y el segundo se impone y y ahora el cambio entonces respetando los signos empezando entre paréntesis menos 2 elevado al cuadrado que es menos de la operación entre paréntesis menos 2 multiplicado con 2 más como es positivo no pasa nada los dos signos es por ¿cuándo debe tener cuidado cuando una 10 es negativa para utilizar los signos de la operación tenga mucho cuidado ahora el tiempo objetivo no pasa nada ahora si nos vamos a ver el segundo mt menos 2 como más 2 igual base negativa del correspondiente par positivo 2 al cuadrado 4 menos por menos más más por más más 2 igual más 4 sí quiere decir que puede evaluar el menos 2 coma 2 es igual a 2 bien chicos vamos a hacer este ejercicio que aparece en general de salud cada vez es un polinomio mirad que tiene una sola barrera porque es la barrera de x fíjate la expresión como es ¿no? x menos 1 menos 37 más x más 2 al cubo más x menos 3 más es una condición independiente es menos 5 bajo la condición tienen que yo la suma de coeficientes de tdx entonces lo primero que yo puedo responder es la recorrer o supuesto que sí que hay un término ¿cuál es la propiedad del experimento? vamos a recordar yo quiero que es el mínimo deficiente y dependiente se calcula evaluando su polinomio en el punto 0 pero si yo calcula el término independiente al polinomio en el punto 0 ¿que es la propiedad? o propiedad a la primera próxima propiedad un valor de un mes ¿no? como ya se dice ¿qué significa eso? ¿qué significa esto? se va a la siguiente código y si Entonces, P de cero, se paga más de dos, a la persona cero menos uno, elevado a la gente cuarenta y siete, más, a la gente cuesta la cero a la dos, elevado al cubo, más cero menos tres, más, es el término independiente, pero con condición del problema, el cuadrado es quince, se tiene que ir al final, cuida igual a la gente, para que se vea lo que es. Pero la otra cosa, P de cero, igual, con mucho cuidado, menos uno, elevado a la gente cuarenta y siete, más, dos, dos, es una condición, porque es positivo, porque es un plan, menos tres, más, la condición en el lado, que es menos quince, ah, lo que es igual a menos quince, es la condición del problema, porque es el marrón, que ya está, que ya está, entonces, hay que mirar, así como, más negación, es un ente y más negación, que ya está, que ya está, la condición, que le pones de siempre, uno, la condición, que ya está, que ya está, que ya está, y menos quince, Por favor, si te quedan 4, agarren el 19. Agarren el 19. Sí, pero para qué es ya, para ver los 2, 7. Porque el polinomio, el polinomio queda así. El polinomio lo que está pasando, luego. El polinomio, el polinomio, el polinomio, el polinomio, el polinomio. Elevamos al menos 1, elevado a 47, más x, más 2. X, más 2. Elevamos al exponente 3, más, más, x, menos 3. ¿Cómo se llama la suma de coeficientes de un polinomio? Entonces, sería cierto. Ahora lo voy a escribir ya. La ligera de la propiedad es suma de coeficientes, suma de coeficientes, coeficientes, de un polinomio. En este caso, este polinomio, vamos a poner así nomás, ¿verdad? Este es suma de suma de coeficientes, suma de coeficientes, así nomás voy a poner, va a ser igual al polinomio evaluado en este caso, y en este caso, voy a hacer la variable en el punto 2. Este es un valor numérico, también. Es una propiedad, es una propiedad, es una propiedad. Es propiedad, es propiedad. Profesor, 1 más 2, 0 elevado al cubo, más 1, menos 3, menos 19. ¿Por qué se va a hacer nada, chicos, no? Porque 1 menos 1 es 0, o sea, este se va. Esto se va. No. Esto tiene parte de datos. Me quiere decir que p de 1, p de 1 sería igual. Acá tenía 3, jóvenes, ayúdame esto, el cubo, muy bien, 27, ¿no? Más 1, más 1, menos 22. Agarramos 28, que es la misma incoficientes, es el polinomio, por la zona es igual a más, 6, ¿no? Y ahí acaba el polinomio, chicos. Dos posiedades, que es muy importante, ¿no? Gracias. Gracias.